Bueno, por la mañana hago mi primer entrenamiento, que es la pauta que me envía el club, donde hablo por videollamada junto con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Y más de tarde o noche hago mi segundo entrenamiento, donde es una pauta más especializada, de cuándo sea el espacio y los implementos que tengo, que trata sobre entrenamiento de coordinación, definición y potencia física. Estoy en constante comunicación con ellos, ahora último nos han enviado algunos compactos de partidos, donde nos muestran algunas jugadas que quieren que mejoremos, algunas jugadas que hacemos bien. Y por otra parte a mí me envían trabajo específico, más que nada táctico, para hacer aquí en mi casa. Principalmente con mucha responsabilidad, tratando de evitar salir, solo saliendo así es necesario. Y tratar de entretenerme acá en mi casa junto a mi familia, somos una familia numerosa, entonces hemos establecido horarios de juego de mesa, para ver películas. Lo veo como una oportunidad para estar con mis seres queridos. Bueno, grupalmente, que estemos mejor que nuestros rivales, aprovechar este tiempo de para para mejorar. Confío en los trabajos que nos están enviando, así cuando volvamos poder sacar alguna diferencia. Y en tanto individualmente, siento que tengo mucho por mejorar. Ahora último estoy trabajando acá en mi casa, mi pega al balón, mi definición, y mi pierna menos hábil. Siento que son cosas que podría mejorar mucho para aportar más al equipo. ¡Suscríbete al canal!